¿Para qué queremos cucharas si te demos manos? Eso Sin casa, sin dinero, he dormido en la calle Arrocito con el mole Súper Champansco y sales Me enseñaron que los problemas se solucionan Empujando a la gente por las escaleras ¿Qué? Y apetar a mi casa Barrio Viví en Iztapala para dos años y medio ¿En serio? Si te estoy diciendo la pura verdurita, carnal ¿Te han pegado con una chancla? No Así con las manos es como en F, ¿no? De que ya está enojado, ya está en F Hashtag mapache para María ¿Sabes cómo se llama el papá del príncipe azul? Estaba sola, solita, con mi soledad, sufriendo siempre ¿En serio? Ya no hablo como María la del barrio Pues me metieron a la cárcel ¿Qué? ¡Hola! 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 Hola María, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias Oye, a ver, ¿te podrías presentar con todos nosotros? Claro, mi nombre es María Ivanova Soy de Bulgaria y tengo 27 años Súper, oye, ¿a qué te dedicas? Soy actriz Guau Oye, ¿cuánto tiempo llevas en México? Llevo 7 años Entonces vamos y nos cuentas un poquito más de ti Vamos Vamos Hola, pues muy bien, aquí contenta Súper, oye, a ver, cuéntame para empezar desde el principio ¿De qué parte de Bulgaria eres? Soy de Sofía, la capital Ahí nací, crecí, pasé toda mi vida prácticamente Bueno, hasta los 19 Hasta los 19 que veniste Así es ¿Cómo es la vida por allá? Es más aburrida para mí No sé, allá como que todo se planea mucho más Entonces pasa pocas veces que como aquí de repente surge algo y se haga, ¿no? Allá es como mucho más planeado Mucho más de qué no pasa tan seguido Es como más, no sé, lineal, ¿no? Oye, me enteré Bueno, me enteré Me enteré ¿Me dijo un pajarito? ¿Me dijo un pajarito? Exacto Que hay demasiada migración de... O sea, los búlgaros están migrando mucho Sí Y que de hecho hay mucha, muy poca natalidad Sí ¿Tú por qué crees que sea? La natalidad, pues porque estamos conscientes de que somos pobres Entonces... Entonces nuestra mente es mucho más de que prefiero tener un hijo y tenerlo bien a tener varios También a eso se debe de que nos vamos mucho del país buscando mejor trabajo, más estabilidad económica ¿Qué moneda tienen? Leva Leva ¿Qué te trajo a México? Eh... Mi deseo de ser actriz Desde chiquita veía cosas de aquí y siempre quise pues ser como ellos, ¿no? Como los actores que yo alcanzaba a ver ¿Como quién recuerdas que veías? Bueno, pues lo que más llega ya son las telenovelas, entonces pues veía todas Amor Real, Rubí, las de Televisa, ¿no? De Azteca también llegaban muchas, entonces pues yo me las echaba todas y quería ser como ellos Quería hablar como ellos y así de hecho fue como aprendí español, jamás tomé clases de español Todo fue por las novelas, pero pues desde los ocho años, entonces sí fueron añitos Fue como un niño chiquito cuando aprende su idioma, de que nada más escucha, ve y pues se va dando cuenta de lo que significan las cosas También tomé clases de acento en el CEA, que fue donde estudié Así que pues ya no hablo como María la del barrio ¿A ti que español es el de qué país es el que te cuesta más trabajo entender? Por ejemplo hace poco me pasó que estaba chateando con un colombiano y le dije jalo de algo, ¿no? De que sí jalo, sí quiero, me dijo ¿pero qué? Y yo pues como que por qué, pues sí quiero y me dice, ah pues es que jalo significa como el zafo de aquí, ¿no? De no quiero, entonces pues sí de repente, creo que pues a cualquiera le puede pasar, aunque haya nacido aquí, ¿no? Que de repente una cosa significa una cosa y allá significa otra cosa en otro país latino ¿Recuerdas si tuviste algún tipo de choque cultural? No, vivía de choques culturales ¿En serio? Sí, mi vida era choques culturales, la puntualidad, porque en ese entonces tenía también una pareja que era súper impuntual Entonces de repente me dejaba esperando horas y yo llegaba incluso con anticipación Y luego pues yo me enojaba porque ya eran demasiadas veces, no era de que una o dos Y luego pues me enojaba y mi pareja ni siquiera entendía por qué me enojaba Y fue un conflicto muy grande, pero en sí me pasaba mucho eso, que de repente yo quería hablar de algo serio y mucha gente se reía Y yo, ¿por qué se rían de todo en México? Y hasta me caía a bordo de que se rieran, ¿no? Porque para mí era algo serio Ahora pues ya después de tantos años ni siquiera lo noto, no recuerdo que en ese entonces lo notaba y me molestaba Ahora yo también soy así ¿Qué diferencias encuentras entre una pareja de Bulgaria y una pareja mexicana? Bueno, yo ya nunca tuve pareja, o sea, sí salí varias veces con chavos, pero nunca llegamos a nada A mí sí me gustaban los mexicanos, entonces hasta que llegué fue que ya tuve parejas ¿Cómo conquistar el corazón de una búlgara? Bueno, pues cada quien, ¿no? Supongo que no hay una receta Pues en mi caso siempre me llamaron la atención los mexicanos chocolatosos Con cabello largo y que toquen guitarra Y pues que tengan sentido de humor Y creo que ya, y que les guste viajar ¿En Bulgaria? O sea, no es de que seamos más frías en cuestión de sentimientos Más bien, o sea, no es tan de la nada empezar a tratar a alguien como si fuera tu amigo de toda la vida como aquí De que de repente le puedes hablar a alguien que está sentado y ya se hacen años No es de que te vayan a tratar de una manera fría o mal educada Pues simplemente lleva un proceso para agarrar confianza y así En sí los latinos llamarían la atención porque tienen mucho carisma Entonces, pues creo que sería como, no sé, diciendo algún chiste, llevándotela ligerito, paseando y platicando a relax Para ir agarrando confianza, entonces yo creo que sería como que la forma, ¿no? Oye, hablando de chistes, ¿sabes algún chiste mexicano? Pues un buen A ver, cuéntame una ¿Sabes cómo se llama el papá del príncipe azul? ¿El papá del príncipe azul? ¿El rey? No, o sea, sí, pero el blue rey Porque azul y rey, ¿no? Tiene sentido, tiene toda la lógica del mundo Sí, sí, sí lo entendí, sí lo entendí, ¿eh? Sí tiene, sí tiene lógica ¿Cuál es tu lugar favorito de México? Varios lugares en Quintana Roo Hay un lugar que cuando lo vi por primera vez lo llamé el fin del mundo Porque, pues era de noche y mi pareja me llevó ahí Y era pues de que se veía nada más el mar y parecía que no existía nada más O sea, parecía que no existía ninguna otra parte del mundo y que no había nada, no existía nada, solo Era esta cosa Entonces lo sentí como el fin del mundo, o sea, como que no había nada más Y se siente una tranquilidad enorme, se siente, y aparte está hermoso, no sé, sentí como mucha paz y Creo que es de mis lugares favoritos ¿Cuál es tu lugar favorito de Bulgaria? De Bulgaria, pues allá no he viajado tanto como aquí Yo creo que, así sí tengo que pensar en un lugar que me haya sentido como bien Eran unas escaleras en las que, en las que siempre me sentaba con mi mejor amiga y platicábamos por horas Y a veces comíamos chucherías y, y no sé, como que siempre eran las escaleras Porque en Sofía, pues igual es una locura de que hay mucha gente siempre en todas partes Y eran como unas escaleras, pues donde casi no pasaba nadie Y eran como nuestro lugarcito de, de chisme y de, no sé, de tomarnos fotos y de pasar tiempo Oye, nunca me habían dicho su lugar favorito unas escaleras, eh, deben de estar muy bien ¿Tienes foto de ellos? No, pero te consigo ¿Qué es lo que más te gusta de México? Los mexicanos Pues, los mexicanos en sí, en sí que, no sé, que puedes hacer lo que se te pegue a la gana siempre Literal, no hay límites, o sea, yo he andado en pijama y pues normal Y no pasa nada, o sea, como que puedes hacer lo que se te pegue a la gana Y todos hacen lo que se les pegue a la gana donde sea y ya, como que hay menos reglas Allá no es de que son, sean reglas escritas, pero pues es como por sentido común No debes hacer eso en un lugar público, ¿no? Pero aquí es como más vale madres Puedes comer en el autobús, en el pecero, allá no O sea, y aquí hasta pones música y haces lo que quieres y luego se sube a vender a alguien Y es un caos ¿Qué es lo que menos te gusta de México? Pues, quizá la parte de la irresponsabilidad de muchos Que, precisamente, como que, no sé, luego quedan en algo O hablan de que hay que hacer algo, pero es como por educación Ah, sí, vamos a hacerlo, y ahí queda, o sea, ya Al principio sí me la creía siempre, entonces yo me quedaba pendiente de a ver A ver cuando lo hacemos, o si incluso quedamos en algún día y también por educación Dijeron que sí, pues luego yo me quedé esperando ese día Y muchas veces quedé así como pendeja y me pasaba cada rato Entonces ahora sé que tengo que estarlo confirmando cada rato Por eso también a ti 20 veces te dije, pero a las 3, ¿verdad? Yo llegué temprano, ¿eh? Tú sí llegaste temprano, pero, o sea, te estuve escribiendo de que sí, 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 ¿verdad? Ah, claro Porque ayer lo confirmamos, pero hoy no, ¿qué tal si hoy de la nada? Porque también me ha pasado muchas veces, yo llego y pues no llega la otra persona Esa es la parte, o sea, no es de que todos y siempre, pero me ha pasado demasiado Y sí, sí es algo que pasa mucho ¿Tú crees que aquí en México tenemos alguna tradición que se te haya hecho rara o costumbre? Pues el día de muertos, más que rara, es como interesante Pero pues es bonito, o sea, es divertido ¿Cuál es tu comida búlgara favorita? Me gustan mucho los chiles rellenos, pero, o sea, no son como los de aquí Son diferentes y no pican Hay unos chiles rellenos que son de arroz con carne molida y son muy ricos Ponen y chusqui ¿Cuál es tu platillo mexicano favorito? Pues en general los que sean como de salsita verde con crema y queso y pollito O sea, pueden ser enchiladas o chilaquiles o taquitos dorados con estos Oye, ya sé hambre, vamos a ver qué encontramos de comer por aquí, ¿no? Vamos ¿Can you hear the rhythm? The spirit of your soul Anything can happen Everything's gonna flow Can you feel the rhythm? You've never heard before Anything could happen Everything will happen It's a paradise It's a paradise De que no conocía las chanclas Los guarachis y los burros, sí, pero las chanclas, ¿no? Pues es una señal En mis siete años de estar aquí nunca había visto chanclas Ajá, ¿no? ¿Te han pegado con una chancla? No Es que aquí es un clásico, las mamás La chancla voladora Ya sé, allá en la chancla para matar a una cucaracha, pero para pegarla a tu hijo no es muy pinche eso, ¿no? Es que pues una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa ¿A ti te educaron con puro amor? No, pero no con la chancla, o sea, hay niveles ¿Con un látigo? ¿Con qué te pegaba? No, pues con la mano ¿Mucho bullying? No, pues es que era muy tímido de chiquita ¿Sí? Demasiado Entonces nunca tenía amigos, nunca hablaba con nadie Y estaba sola, solita con mi soledad sufriendo siempre ¿En serio? Sí, y luego en mi casa pues mis papás siempre estuvieron, pero nunca eran de sentarse a jugar conmigo o... Ajá, entonces siempre me sentí muy sola Wow De chiquita ¿Y el dao como está con el mantelito? Ah, sí ¿Presa o de barrio? Barrio Viví en Iztapala para dos años y medio ¿En serio? ¿Qué aprendiste ahí? Hablar de mana, pero ya se me quitó ¿De mana? Ajá, o sea, sí mana, ¿cómo estás? Ah, bien mana, ¿y tú? O sea, ¿qué mana? Y tenía también acento de barrio, pero igual me lo quitaron cuando tomé las clases de neutralización ¿Cómo habla alguien de barrio? No, pues si te estoy diciendo la pura verdorita, carnal En los mercaditos, ¿no? Siempre lo típico de... Pásate, güera, ¿qué vas a llevar? Así hablaban mucho por ahí en Iztapalata Ay, qué chido Oye, ¿y fresa? ¿Cómo hablan las fresas? Bueno, nunca hablé como fresas ¿Nada? ¿Pero tienes amigas fresas? Así de que hablen como el cliché de fresa, no ¿De verdad? O sea, sí, sí, en mi escuela pues sí había, ¿no? Pues como de perfil de fresa, pero... Así que hablen como el cliché de cómo habla una fresa, no, ¿eh? ¿Dónde estudiaste? En el CEA En el CEA Gracias Oye, ¿qué nos trajeron? Un sopecito ¿Cuál es tu frase mexicana favorita? No soy favorita, pero la primera que pude armar yo solita cuando tenía como nueve, no, como diez, supongo, no sé, no me acuerdo qué edad tenía Era, ¿por qué yo quiero así? La primera que pude armar como juntando palabras que había captado de diferentes canciones o de diferentes nombres de películas o de telenovelas Entonces como que lo junté y fue la primera frase que yo pude así acomodar por mí misma ¿Tienes alguna frase búlgara favorita? Te mentiría Mienteme Mis güeyime ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Mienteme Ok, ok, ok No ¿No? No ¿Ya se te quité eso? ¿O de no y sí? Es que ya no hablamos así O sea, ya... Ya hablamos ya como de todo el mundo, o sea, con el sí y el no, ya... Ah, te ibas a hacer como los tíos, ¿no? Ah, ok, ok, ok. O sea, sí es cierto que lo hacíamos al revés, pero pues ya cada vez más entra lo normal. ¿Fiesta mexicana o fiesta búlgara? Pues mexicanos, pero ya no era de fiestas. O sea, yo literal me quedaba todo el día en mi casa viendo novelas. O sea, aprendí un idioma, también me enseñaron que los problemas se solucionan empujando a la gente por las escaleras. Sí enseñan cosas. Sí, aquí en Rubí, ¿no? Ah, en todas avientan a alguien por las escaleras, es lo clásico. Alguien estorba, por las escaleras. Oye, le estás dando miedo, María, ¿eh? Éntrale a tu sope. ¿Qué tal? Bueno, ya rico. Ustedes tienen el cirílico, ¿verdad? ¿Eso no te costó trabajo nuestro alfabeto? No, porque nosotros ocupamos las letras latinas todo el tiempo. O sea, no es como de que todo esté en cirílico. O sea, sí, sí, nosotros sí escribimos en cirílico, pero no sé, las marcas siempre están como con letras latinas. O sea, no es de que todo lo tengan que escribir en cirílico. También los nombres de las calles luego vienen en ambos, en cirílico y con letras latinas igual. O también luego cuando chateamos y nos da flojear a cambiar a cirílico, pues escribimos con letras latinas. Mira, esa es la F búlgara. Esa es la F búlgara. Luego decimos, cuando alguien se enoja y está como así con las manos, es como en F, ¿no? De que ya está enojado, ya está en F. Porque parece una F. No, porque está muy chido. En F. Quercito fundido, ¿te parece? Parece pizza. Sí, parece pizza. ¿Qué pediste? Pollo con mole. Y a mí me gusta mezclar el arrocito con el mole. Súper. Oye, ¿desde el principio siempre te gustó el mole o te costó trabajo? Sí me costó, o sea, no entendía como por qué alguien le metería, no sé, chocolate al chile. Como que no me combinaba la cosa. Ajá. Ahora ya, pues en sí no sabe a chocolate. Pero la pizza con piña todavía no. ¿La pizza con piña? Sí. ¿En la hawaiana? Con un poco de tortita. A ver, la técnica, la técnica. La técnica. ¿Para qué queremos cucharas si te demos manos? Eso. ¿Qué tal? Muy rico. ¿Te ha tocado trabajar o conocer a personas que tú veías en Bulgaria? Muchas. Un buen. ¿Y qué sentías? No, pues se me revuelve todo aquí. Sí, porque pues literal crecí con ellos desde los ocho hasta ahorita que los he seguido en su carrera y los he visto tantas veces y ha sido como algo tan lejano. Ajá. Y de repente verlos enfrente, es como, ni te la crees. O sea, es como de que tú de verdad existes. Sí, está, es muy fuerte. ¿Y se los has dicho a ellos? Cuando he tenido la oportunidad, sí. Sí, sí les he dicho. A Mayte Perroni, por ejemplo, se lo dije. Tienes toda la técnica, ¿eh? Tortillera. Sí, pero todavía se me rompe la tortilla. Oye, María Ivanova. Oigo. ¿Te nacionalizarías mexicana? Sí, yo lo puedo hacer, nada más que no he hecho los trámites porque pues está caro y es mucho papeleo y... ¿En Bulgaria puedes tener dos nacionalidades o tendrías que... Sí, no, sí puedo dos. Sí, pues las dos, ok. ¿Has tenido algún momento difícil aquí en México? Tuve siete años difíciles. Así es. O sea, constantemente me quedaba sin casa, sin dinero, he dormido en la calle. ¿Aquí en México? Sí, pues me metieron a la cárcel. ¿Qué? ¿Cómo? Se me meció mi permiso. Entonces estuve un mes en la cárcel y me deportaron. Y esa fue la vez que vi a mi familia. ¿En la cárcel de aquí o en la de allá? De Chetumal. No me prohibieron la entrada porque no entré de una forma ilegal. Solo tenía permiso vencido. Entonces era como una falta administrativa, pero no un delito. Pero entonces, o sea, era como una multa, ¿no? ¿Por qué te metieron en la multa? Porque tenía mucha suerte. Pues literal como en las películas, o sea, detrás de las rejas, en una celda, el baño sin puerta, sin agua. La cama era un pedazo de cemento que salía de la pared. No tenía, en este mes no tenía un reloj y en ningún momento sabía qué hora era. No tenía un espejo durante este mes, no me había visto a mí en un mes. Así cosas súper básicas. No tenía nada. ¿Por qué tu embajada no hizo nada? Pues porque cometí una falta administrativa, según las leyes. O sea, yo no la, o sea, yo no fue de que dejé que mi permiso se venciera así, sin que me importara. Lo contrario, todo el tiempo traté de arreglarlo, pero pues siempre las instituciones se contradecían. Y pues yo tenía 19, 20 todavía, o sea, no entendía mucho de papeleo y la migración se contradecía también. O sea, no, no pude pues. O sea, no fue porque me valiera. ¿Pero tu familia sí sabía que estabas en problemas o nunca supo realmente? Pues la embajada más o menos les dijo, porque la embajada pues sí sabía. ¿Había muchas extranjeras? Había de Cuba, de Salvador, de Guatemala. Sí había. ¿Hiciste amistad con alguna al estar ahí? Sí, con algunas cubanas, sí hicimos, pero pues como allá no tienen internet y en ese, bueno, ahorita sé que hay como lugares donde se pueden conectar en Cuba, pero en ese entonces todavía no había nada. O sea, o sea, decían que no tenían cómo comunicarse ni nada, entonces perdimos contacto. O sea, tuve seis, siete años de la chingada. O sea, hasta apenas, a partir del año pasado mi vida se compuso, pero fue el momento difícil, fue años y años y años. ¿Quieres que salga? ¿Sí? ¿Sí puedo ponerlo? Sí, sí, sí. ¿Qué le dirías a una persona que está pasando ahorita por lo mismo que tú pasaste? ¿Qué le dirías? Que si tiene un propósito que considera que vale la pena, pues que siga luchando y que dé todo. Pues en mi caso se logró lo que quise, en mi caso se pudo cumplir mi sueño desde los ocho años. De hecho, a los diecio... sí, o sea, a partir de los ocho hasta los veintiséis fue que luché. Entonces fueron dieciocho años exactamente que tardé en cumplir mi sueño. Así que, bueno, no se desesperen si no pasa en un año, ¿no? A veces las cosas grandes llevan mucho tiempo. Se puede. Si consideran que su sueño vale la pena, pues luchen. Si consideran que a lo mejor no vale la pena y prefieren, no sé, regresarse en su lugar seguro, donde no les va a faltar nada, pues nadie los juzgaría y se vale. En mi experiencia, pues yo preferí... preferí seguir luchando. Y aunque ya estaba así de que no sabía si iba a pasar, si no iba a pasar. Pero en mi caso no hubiera sentido que mi vida tendría sentido si lo hubiera abandonado. Entonces, pues nada más me quedaba luchar o morir, porque pues hubiera vivido sin ningún sentido. ¿Quién es el búlgaro más famoso? Pues cuando pongo en YouTube, sale Aziz, que es un cantante. No sé si sea la persona más famosa. ¿Christos Twichkov, no? Sí. Ah, el futbolista. Sí, también. ¿Quién es el mexicano más famoso? Cantinflas. Ajá. ¿Por qué veías a Cantinflas desde allá? Sí lo había topado, pero sí, creo que llegaba más Juan Gann. No es de que en general la gente lo haya escuchado, pero la gente que quizá como que tenía gusto por la música latina, pues sí lo conocía. Música mexicana. ¿Qué te late? Todas las que son como de pop o más rockeras. ¿Cuál es tu canción mexicana favorita? Cielito lindo. ¿Cielito lindo? ¿Cómo va? Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Música búlgara, ¿qué recomiendas? Pues yo siempre escuché la de aquí. Tenemos un género que es solo de allá que se llama pop folk, que es como un pop, pero pues diferente. Oye, cántame un pedacito de una canción búlgara. Se llama Champaña y lágrimas. Es emocional, entonces. Sí. Se notaba, se notaba. Sí, era muy famosa cuando estaba chiquita. La cantante se llama Ivana. Racismo en Bulgaria. Pues tenemos un dicho que dice, odio al racismo y a los gitanos. Luego tenemos problemas con los gitanos. Bueno, actualmente pues sí hay personas que se han podido como que integrar en la sociedad y pues han terminado una escuela y hasta llegan a trabajar y ser personas honestas. Entonces sí se puede. Racismo en México. Bueno, pues es muy interesante porque yo llegué sin saber nada de esto, entonces lo fui descubriendo. Allá nos pasa que todos queremos ser más morenos y de hecho hay en las estéticas como unos lugares donde, bueno, hay de diferentes tipos, ¿no? Pero hay unos que incluso es como te acuestas como en una cama y hay como unas luces que te vuelven más moreno y entonces es muy común, ¿no? Incluso pagamos para hacer así. Entonces, cuando llegué a México, pues me sorprendió mucho que la gente decía lo contrario, ¿no? Que los blancos y no sé qué. Me sorprendió mucho que cuando andaba en los mercados o en cualquier lado, a todos se les hacía un cumplido decirles güero. Luego los mexicanos se discriminan solos entre ellos y al principio pues no los entendía. O sea, te enseñaban una bebé de la familia y decían, ay, está bien blanquita, está bien bonita. Pero cuando la bebé era morena no pasaba eso. Por ejemplo, también pasó que en una telenovela pusieron una actriz que era un poco morena y la gente no la quiso. No la quiso y tuvo un rating muy bajo. Entonces, se quejan del racismo, pero lo hacen como que entre ellos mismos y es muy confuso, no sé. ¿Qué crees que nosotros pensamos de los búlgaros? Pues generalmente no saben de los búlgaros nada. La mayoría de las personas ni siquiera saben dónde queda Bulgaria. Incluso me han preguntado en qué país queda. Los que ya saben un poco más, pues piensan que comemos solo yogur siempre en todo, con todo y así. Que sí, hasta cierto punto es verdad, pero no es bien. Sí comemos otras cosas, lo juro. Oye, y es muy diferente el yogur que puedes encontrar aquí. Sí, es diferente, sí. ¿Qué consejo le darías a un búlgaro si quisiera venir a México? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías a un mexicano si quisiera ir a Bulgaria? Si va en temporada de calor, que vaya a la playa, al Mar Negro. Y si va en temporada de frío y de nieve, que vaya a esquiar en alguna montaña y que pruebe la comida y que les va a gustar. Porque a los mexicanos que conozco que la han probado, les ha encantado. ¿Allá cómo se saludan? ¿De beso, de mano, abrazo? De mano. Ajá, de brazo, pues ya cuando es, no sé, entre amigos o de gente que ya se conoce. Y de beso, pues no, no. ¿Eso no fue un choque aquí? Sí, sí fue un choque, sí, mucho. Porque pues sí se me hacía muy incómodo. De repente acabando de conocer a alguien o ni siquiera lo conoces porque te lo están presentando en ese mismo instante. Y lo besa, o sea, como que no me atrevía. Es que, ¿cómo te acercas tanto a alguien que no conoces físicamente? O cuando entré a estudiar, que fue como un mes después de que llegué, o sea, recién llegadita. Y pues llegas y pues besas los que están ahí. En eso llega alguien más y también se pone a besar todos. Y en eso llega alguien más y se arma como un besuquero que ya nadie se acuerda a quién besó, a quién no. ¿Un besuquero? Sí, me conflictuaba mucho. Y pues luego alguien que ves por primera vez es como de que, espera, un cafecito o algo. ¿Ya te acostumbraste? Ya. ¿O todavía tienes? No, ya me acostumbré. Define a México con una sola palabra. Aventura. Define a Bulgaria con una sola palabra. Híjole. Tranquilidad. ¿Qué te ha dado México? Sueños. Sueños. Y amor. ¿Y esos sueños los has cumplido? Sí. ¿Y te quedan muchos por cumplir todavía? Sí, pero digamos que la base ya está. ¿Qué aportas tú a México? Pues... Espero que con mi trabajo le esté dando diversión, le esté dando emociones, le esté dando un momento en casa viendo la tele en familia. Y a los que me conocen personalmente, les doy amistad y diversión y mucha risa. ¿Cuáles serían tus planes al futuro? Este, tener mi propia casa es como el anhelo más grande, porque muchas veces me quedé sin casa. Y bueno, poder viajar, conocer hogares con mi pareja y pues eso como que tener una estabilidad. Tener animalitos, porque desde siempre he tenido la necesidad, porque yo siempre crecí con mascotas, pero luego con tantos cambios de casa, pues es difícil tener una mascota. Entonces, yo quisiera tenerla cuando ya tenga una estabilidad. Así que, de mis sueños más grandes sí es tener animalitos y tener mi casa. ¿Qué tipo de mascota es la que prefieres? Gatitos, pero también me gustaría, no sé, perritos, un cotorrito, un mapache, lo que sea. No creo que puedas tener un mapache, no creo que sea lo más... No sé, hay gente que tiene... Pero no creo que los mapaches sean domesticables. Pues son muy juguetones. A ver, vamos a ver si se puede tener un mapache en casa. Es legal tener un mapache en México. A ver... Hashtag mapache para morir. Una cadenita de brazo. Una cadenita de brazo. ¿Eres feliz? Ahora sí. Oye, cuéntame un chiste en búlgaro ahora, a ver. ¿Qué es lo que se puede hacer? No, hay palabras. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y la cadenita de brazo no se le va a hacer. Bueno, dice, entro en la farmacia y digo, déme algo para la cabeza. Y me contesta, ¿un cuchillo o una soga? ¿Es para la cabeza? ¿Es para que te la cortes o para que te ahorques? ¿Hay nada más caballero? ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! María, te agradezco mucho tu tiempo, tus palabras y te deseo muchísimo más éxito aquí en México. Muchas gracias a ti, me divertí mucho. Yo también. Y espero que tú también te la hayas pasado bien. Claro. Y pues besos a todos. Nos vemos pronto. Nos vemos. Bye. 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 Gracias por ver el video.